Buenos amigos, únanse al canal de YouTube de Jorge, bueno, vamos a jugar hoy día, prefire, y vamos a iniciar. Bueno, estamos en el lobby, vamos a ir a las canastas, bueno, ya no queda tiempo, nos vamos a Peac, creo que nos vamos a Pich, nos vamos a ir a otro lugar, no sé a qué lugar, caemos en adivinanzas. Bueno, estamos cargando, estamos esperando a esos malditos jugadores, bueno, ya estamos en el área, vamos a bajar el Twitch, como lo prometí, no queda mucho, así que voy a bajar en un lugar más seguro. Bueno, ya llegamos, ya llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, por eso es que no nos podemos mover muy rápido, por eso no nos podemos mover muy rápido en esto, bueno, eso, bueno, nos mató Frank. Nos mató Frank, 590 pro, parece que ahí también lo van a matar, como lo van a matar a mi mamá, hasta que van por ahí. Bueno, va a tirar a uno en las cabezas, creo, en el lugar, bueno, no estoy hablando de mi amigo Valentino, pero parece que le van a, parece que van a matarla, más mejor para mi venganza. Y luego, y luego, cuando yo la quiera matar, la mataré directa. Y si me hago dúo con ella, no la ayudo. Bueno, parece que está viendo peligro por allá, creo, y va a matar a uno, va a meterse en la pelea. Bueno, pues sí, 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 creo que se va a meter en la pelea. Bueno, sí, ella se está metiendo en la pelea. Bueno, sí, se está metiendo en esa pelea de ellas dos. Bueno, parece que ella es una tonta, no sé por qué se llama Pro. Sí, ella misma se tira desde arriba. Y ahorita parece que la están matando, pero es buena matando. Bueno. Quitó todas las cosas de él, de las que casi la matan. Y parece que va a la segunda que mató. Aunque el primero fue yo, pero da igual. Bueno, parece que va a matar acá algunos. Vamos a ver. Wow, sí, me ha matado a varias. Bueno, sí es buena jugadora. No soy un juez que digan, pero sí gana el primer lugar. Muy buena. Debe estar en heroico, pero creo que está en platino. O en diamante. Debe estar en otro lugar. Bueno, vamos a retirarnos y vamos a jugar otra vez. Bueno, en el tercer video. Chao, suscríbanse, toquen la campanita y denme like.